El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, externó su intención de reelegirse en el cargo, pero que será su propio partido quien decida quién aparecerá en las boletas. Yo sí pienso en la reelección, pero eso dependerá del partido. Yo soy un hombre de resultados y ellos evaluarán si mi gestión durante estos tres años es positiva y puedo reelegir. Señaló que los resultados de su administración son tangibles, medibles y analizables. Los resultados ahí están, son medibles, todos los dos trabajamos con indicadores y sobre todo, más que todo, los compromisos de campaña, si se cumplieron o no. Oye, eran 1.800 compromisos, ya rebasamos los 900 compromisos de campaña. Entonces ya ellos decidirán si no, pues si no me regreso a mis empresas y tal, tal. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.